Hoy, trucos, técnicas y composición de fotografía de larga exposición. Mira, he hecho un pareado, que bien ha quedado. Y para ello, vamos a contar con la colaboración excepcional, única e impagable de mi amigo Coco. Bueno, y para aquellos que no lo sepáis, mi amigo Super Coco, o Coco, depende del momento, cuando lleva capa Super Coco y cuando no es Coco sin más. Y también deciros que él es el editor de los vídeos. Él es el que se pega horas y horas delante del ordenador. Que sepáis que en este equipo somos dos. Yo simplemente soy el que está aquí, delante de la cámara, y el que hace cuatro fotografías. Pero él es el verdadero genio de este canal. Así que, Coco, ya estás presentado en Sociedad. Y para ello, nos hemos venido a la preciosa zona de los lagos de Gouda, aprovechando estos parajes tan emblemáticos y tan bonitos. ¿Qué pasa, pequeñitos? ¿Cómo están ustedes? ¿Están ustedes todos bien? Y ya están muy grandes, ¿eh? Vaya que sí. Pero bueno, lo que nos interesa está al otro lado, que es justamente esto de aquí. Este cielo, con esas nubes, vamos a sacarle mucho partido. Para aquellos que no sepáis lo que es la fotografía de larga exposición, hoy vamos a hacer una breve explicación, aunque por aquí os dejo alguna review de algún vídeo que ya hemos hecho en el pasado. Pero esta mañana me he levantado y he visto estas nubes, estas nubes tan espectaculares. Vamos a voltear para que veáis también por aquí estas pedazos de nubes que nos van a servir para el capítulo de hoy. Y para hacer unas tomas curiosas, larga exposición. Básicamente, la larga exposición es dejar el obturador abierto durante un largo tiempo, 5, 10, 20, 30 segundos, un minuto, en función de lo que queramos conseguir. ¿Qué ocurre si dejamos el obturador abierto durante un largo periodo de tiempo? Bueno, a primera vista, lo más obvio es que entrará un montón de luz, pero también todo lo que esté en movimiento va a quedar difuminado en función del tiempo que le pongamos. Si fotografiamos una persona en movimiento con una velocidad de obturación de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, evidentemente va a quedar completamente borrosa, desenfocada y posiblemente va a llegar a desaparecer de la imagen. Aunque bueno, esto lo dejaremos para el próximo vídeo. En cambio, este efecto de movimiento es una gran técnica que se utiliza para fotografía de nubes, con lo que conseguimos unos efectos mágicos de movimiento, ya que éstas se mueven relativamente despacio y no solemos apreciarlo. Pero si la fotografiamos durante un periodo largo de tiempo, conseguiremos captar ese movimiento, que, contrastado con los objetos que están estáticos, va a crear un bonito contraste. Lo primero que debes saber es que cualquier cámara, si le pones una velocidad de obturación de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, va a entrar una cantidad de luz tan ingente que ni cerrando el diáfragma al tope, sobre F22, la mayoría de las cámaras, aún así vas a captar demasiada luz. Y lo que te va a pasar es que te va a quedar la imagen completamente velada, quemada o como lo queramos llamar. Entonces lo que necesitamos sí o sí es ponerle a nuestra cámara unas gafas de sol, sí señor. Y tenemos gafas de sol que quitan más o quitan menos luz, en función de lo oscuro que sea el cristal o el material. En este caso vamos a usar unas gafas de sol, o hablando con propiedad, un filtro de densidad neutra ND1000. Los filtros de densidad neutra varían en función de la oscuridad, y más tendremos que reducir la velocidad para conseguir una fotografía bien expuesta. Esto es lo que nos va a ayudar a conseguir ese efecto de movimiento de las nubes. En este caso vamos a usar un filtro de la marca Oya ND1000, lo que significa que nos quita 10 pasos. Vemos como la cantidad de luz que nos quita es bestial. Para ver este movimiento de las nubes vamos a hacer un motion lapse, que no es más que un time lapse, una serie de fotografías cada 3, 4 o 5 segundos, que luego se juntan para captar el movimiento de las nubes. Y este movimiento lo que queremos hacer es captarlo en fotografía, pero difuminado. Pues tras colocar el filtro de densidad neutra, reducimos 10 pasos de exposición, entonces como lo quiero todo en foco, le damos un F22, y esto nos permite dejar el obturador abierto durante 13 segundos. Como podemos comprobar, conseguimos este efecto de movimiento de las nubes contrarrestado con las cosas que están quietas, que son los árboles. Pero a esta foto le falta algo. Tip número 1. Si ponemos un objeto delante y tenemos todo en foco, contrarrestaremos el movimiento de las nubes con la quietud del objeto en primer plano. Y es aquí donde nuestro amigo Coco nos va a ayudar. En este caso vemos que estamos un poco lejos del sujeto y lo que interesaría es que el colega Coco ocupe un poquito más del plano, así que lo que vamos a hacer es acercar un poquito más la cámara. Ahora tenemos al sujeto muchísimo más cerca, que ocupa un poquito más del plano. Y vamos a ver el resultado. 10 segundos, F22 y con la ISO a 100, al mínimo para la mayor calidad. Bueno, he decidido cambiar este, el 2875, por este, un 18 milímetros, para tener un poquito más de ángulo. Vamos a probar. Pues nada, hemos cambiado el 2875 por el 18, ahí está Coco, pero claro, aquí no le puedo poner el filtro, porque es de diferente diámetro, pero sí que puedo sostenerlo aquí y con paciencia. Bien, ya habéis visto que en este caso la técnica consiste en poner en un primer plano algo que esté estático y en último plano las nubes en movimiento. Pero deberemos tener mucho cuidado, aquí viene el segundo tip, con lo que está en el plano medio, en este caso serían los árboles. Voy a haceros una demostración, porque los árboles, aunque en su base están estáticos, arriba con el viento se mueven un poquito. Y esto va a hacer que no queden ni en movimiento como las nubes, ni estáticos como el primer plano, por lo que en mi caso y en mi opinión nos van a fear un poquito la imagen. Voy a haceros una demostración. ¿Veis? Aquí tenemos el primer plano que está estático. Ahí tenemos el último plano, que son las nubes que nos interesa que se muevan, pero estos árboles de aquí también se van a mover en la parte más alta. Ahora, aunque aquí no se aprecia bien, porque es una lente en el vídeo, un gran angular, vamos a pasar a la fotografía. En este caso estamos disparando a aquel árbol de allí. Le hemos dado 13 segundos a f22 y vamos a ver con un ejemplo bien claro lo que os quiero comentar. Y mirad qué chulo esta técnica usada con el reflejo y las nubes. Los árboles quedarán estáticos, porque allí no hace mucho aire, pero quedaremos difuminados las nubes tanto en el canal como en el cielo. Para esto estoy utilizando 13 segundos, f22 y una ISO mínima de 100. Y mirad aquí voy a mostraros otro lugar precioso muy parecido al anterior. Mirad qué bonito, nubes por aquí, nubes por aquí, agua que refleja. Y los parámetros que hemos elegido en este caso, como está más oscuro, son 30 segundos, f22 y una ISO de 1.125. Y mirad, mirad esta última toma, qué bonita también. En este caso hemos utilizado 15 segundos, f16 y una ISO mínima de 100. Y ahora el tercer tip que os voy a decir. Cuando le deis al botón, pensar que es una larga exposición y la cámara tiene que estar completamente inmóvil. Así que el simple hecho de apretar el botón del disparador ya va a hacer que apliquéis a la cámara cierto movimiento, cierta vibración. Por lo que el tercer tip sería poner el disparador automático en 2-5 segundos, de forma que cuando apretéis el botón, la cámara tardará 2-5 segundos en función de lo que programéis en hacer la foto. Y de esta forma conseguiremos no aplicar ningún movimiento a la cámara y tener lo que es estático, completamente estático. Así que mis tres tips o consejos para este tipo de fotografía sería, como no, evidentemente usar un filtro ND, cuanto más oscuro mejor. Esto nos permitirá poner más tiempo de obturación y conseguir más movimiento por desenfoque de movimiento. Luego jugar con el primer plano y el último plano, con lo que sería el sujeto o aquello que fotografiemos y el plano de las nubes. Un plano muy cerca y un plano muy lejos. Y cuidado con los planos medios, porque si está en movimiento nos pueden quitar un poquito de contraste de movimiento. Y el tercer y último tip, como no, usar el disparador retardado automático. Ponerle entre 2 y 5 segundos o 1 segundo a la cámara para que desde que toquemos el botón hasta que haga la fotografía, le demos tiempo a que si le hemos aplicado alguna vibración, quede completamente inmóvil. Agradecemos la super colaboración de nuestro amigo Coco, el cual siempre está disponible. Muchas gracias amigos. Y ven amigos, sin más, me despido como siempre, con un fuerte y cálido abrazo. Adiós.